Hola, soy Alvaro y hoy día les voy a enseñar cómo hacer sus propios ringtones para el iPhone. Esto ha pedido de algunas personas que me preguntaron cómo poder hacerlo y encontré que la mejor manera era mostrárselo a través de un video tutorial bastante sencillo. Como todos saben el iPhone no permite hacer sus propios ringtones ya que a través de la Apple Store uno los tiene que ir comprando más o menos sobre los 99 dólares. Hay algunos que han encontrado una manera más fácil de hacerlo y esta es la forma como se los voy a explicar. Es muy sencillo de hacer. Lo primero que necesitamos es crear un archivo de mp3, recortarlo a 30 segundos más o menos porque el iPhone no permite un ringtone de mayor cantidad de segundos. Yo ya hice uno previamente, lo pueden hacer con cualquier editor de música. Acorte un tema de Liquid Tension Experiment y lo vamos a añadir acá. Ustedes van aquí en iTunes, van a Archivo, añadir archivo a la biblioteca y deben añadirlo a su biblioteca. En este caso yo lo tengo aquí, aquí lo tengo, el Paradigm Shift, así se llama este tema. Lo abro y se me agrega aquí en mi biblioteca multimedia. Está acá abajo. Lo que debo hacer en este caso es convertirlo a una versión de ACC. Ese es el primer paso que debemos hacer. Aplicamos convertir y ese sonido nos indica que el archivo ya se convirtió y el archivo quedó acá abajo, el siguiente archivo. De esa manera. Y para buscarlo vamos a ir acá, donde quedó guardado, mostrarlo en el explorador de Windows y lo abrimos y aquí quedó, ¿cierto? Y si ustedes se fijan queda con esta extensión, queda con la extensión M4A. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Nosotros debemos copiar este archivo, ¿cierto? Lo copiamos y podemos pegarlo, por ejemplo, en el escritorio o alguna carpeta especial que hagan ustedes para sus ringtones. En este caso yo tengo mi carpeta hecha aquí. Por aquí creo que la tengo. Aquí está. Aquí. Y aquí voy a pegar el archivo. Ya, el nuevo archivo que está hecho, ¿cierto? M4A. Y debo cambiar la extensión de este archivo a la extensión M4R. ¿Ya? M4R. De esa manera. Y si se fijan queda transformado, ¿no es cierto? Y con un icono de iTunes. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Bastante simple. Hago simplemente doble clic en el archivo. Si se fijan, ahí abrió, ¿cierto? Y quedó inmediatamente guardado aquí en tonos. Aquí están todos los tonos que yo tengo creados. Si se fijan, simplemente con hacerle doble clic lo guardo inmediatamente aquí en iTunes como tonos. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Ahora, simplemente debemos sincronizar ahora nuestro iPhone. Aquí vamos a ingresar al iPhone, ¿cierto? Aquí. Y nos vamos a ir aquí, ¿no es cierto? A tonos. Y colocamos sincronizar los tonos. Correcto. Todos los tonos los sincronizamos y le hacemos acá a aplicar. Y en este caso, ¿no es cierto? Está empezando a sincronizar los tonos y nos va a copiar el tono que creamos recientemente. Como se fijan, es bastante simple de hacer. Aquí ya está, ¿no es cierto? Listo, ¿no es cierto? Nuestra sincronización y aquí aparece ya, ¿no es cierto? Como el Paradigm Shift que es el tono que yo hice recientemente. Y ahora para buscarlo, ¿no es cierto? Simplemente vamos a nuestro iPhone, ¿cierto? Ingresamos a Ajustes. Aquí, ¿no es cierto? En Ajustes. Nos ingresamos aquí en Sonidos. Tono de llamada. Y se encuentra, ¿no es cierto? Acá arriba. Vamos a buscarlo a ver dónde está. Ahí está. Paradigm Shift, que es el nuevo tono que hemos creado. Ahí simplemente le hacemos clic y queda ya guardado nuestro tono. Bueno, ese fue el video tutorial. Espero les haya servido. Y cualquier duda, me preguntan simplemente. Chao. Adiós.